Oh 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 no oh oh Soy Twilight Sparkle y esta es mi casa de empeño Una tierra llena de magia, locas, musas, y lo mas importante ramas Que tal si empezamos con su inmediata y total rendiciones Nos vino a arruinar nuestras vidas Necesitamos ayuda para salvar a Jan Que estupe Venla ahora Depende de mis calleras Estamos revueltas en esto Es la magia de la guerra Digo, cero presión Por suerte, tengo amigas que me amaban Pase lo que pase